Yo ya inicié la semana pasada el pedido del ADN por la vía formal. Pero el chico está muy ansioso y bueno, hay que entenderlo, ¿no? Además una cosa es averiguar si Andrés Miguel es eso o no el padre de Marley y otra muy diferente si la madre y el tío son hermanos de sangre, ¿no? Yo no quisiera exhumar el cadáver de la madre para averiguarlo. A lo mejor si Andrés Miguel es adoptado, la adopción está inscripta y vos podés averiguar eso fácilmente en el juzgado. Y yo necesito eso urgentísimo, ¿me entendés? Porque si Marley llega a ser el producto de un incesto, yo no puedo enfrentar al chico a una cosa semejante sin red. Y si llego a tener que esperar el resultado de la tramitación, vos sabés cómo son esas cosas. Me parece que estás ansiosa. Porque vos me dijiste que el chico piensa que no son hermanos. Me lo dijiste vos. No, no me entendés. No me entendés. No, no te entiendo. Pero es que no lo puede pensar siquiera. ¿Cómo puede? Es lo que no puede nombrar. La sola idea le da terror. A mí me parece que tu casamiento con el chicoanalista son avenis o estragos en tu cabeza, ¿sabés? Y que yo estoy sufriendo las consecuencias. ¿Sabés que yo siempre supe que fui víctima de mi antecesor? Es más, te digo más. Yo creo que lo nuestro hubiera funcionado si no te hubiese metido todo eso en la cabeza que te metió. ¿Me vas a hacer el favor o no? Que no funcionemos como pareja no significa que no podamos seguir siendo grandes amigos. ¿Qué? Ah, bueno. Ah. Esta es la gotita que rebasó el vaso. Hace meses que estaba esperando mi sentencia de muerte y acaba de llegar. Muy bien. A ver, Sofía, si me entendés. Yo no quiero ser tu gran amigo. Yo me quiero encamar con vos porque te sigo queriendo, porque me seguís gustando. Te digo una cosa, Sofía. Mirame, por favor. Mirame. No me tomes de pelotudo. Yo sé muy bien que vos andás con otro tipo. Lo sé. Lo sé. No lo querés blanquear. Lo sé. No me gusta hablar de mi vida privada. Ah, no me gusta hablar de mi vida privada. ¿Pero quién te crees que sos? No me gusta hablar de mi vida privada. Vos y yo somos los más públicos que hay. ¿Qué decís? Estuvimos de novio, estuvimos casados, nos divorciamos, nos volvemos a estar de novio. ¿Qué decís? No me levantes la voz. No, está bien, no te levantes la voz. Dame los datos que me tenés que dar y me voy. Dame. Escuchá bien lo que te voy a decir. Este es el último favor que te hago. A vos y a las niñas y niños y adolescentes de este puto país porque estoy harto. Me tenés la bola llena. Dámelo. Ignacio. Ignacio. Gracias. No peleemos más, por favor. Cuando vuelvas de Pergamino, hablamos. Conocí a alguien. Gracias.